El blog del jaripeo 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 Es una ganadería que se ha mantenido en el gusto del público Por generaciones, señoras y señores Me refiero a Rancho Lagotera Los de señores Rancho Lagotera Queremos darle también la bienvenida A los diferentes canales de YouTube Y páginas jaripeeras que nos acompañan Los amigos de Josué Blog El blog del jaripeo Desde Apatitán, Jalisco Ahí están, en este momento le mandamos el saludo de la copa Josué Martínez El director de Josué Blog El blog del jaripeo Y por supuesto Vamos a ver la jugada, señoras y señores Que llaman el regalo Urtas, urtas, sí señor Ahí está la salida Ahí está Sibone Sibone Arrancha la metera Irregalado de Santa Cruz Que lleva Una maja de enfrentares Y ahí está Arrancha la metera Empieza en el pente Empieza en el pente Sí señor Ahí está Vamos a Sibone Arrancha la metera Y nos vamos con las 10 de compromiso Arrancha la metera Irta, 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 señoras y señores Ahí está Y la salida es rápida Y la salida es rápida Coñito se fue Arrancha la metera ¡Gracias! 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 ¡Woohoo! ¡Woohoo! Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, directamente están apoyando esta noble causa aquí en el Arenal Jalisco. que nosotros nos vamos a proyectar la jugada, en este momento, ahí está Sal, si puedes, de Rancho Lagotera, el amigo Flaco Barrera nos presenta este ejemplar en la jugada número 4, y el que le hace los honores es Andariego de Bella Vista, Jalisco, sí señor, ahí está, Andariego en este momento, haciendo el ritual, haciendo el gesto ahí en el centro del ruedo, para que se venga la jugada, venga el zonecito, ABC, suelta lo que ya camina, sí señor. Y Andariego de Bella Vista, Jalisco, y el Sal, si puedes, de Rancho Lagotera, Pinta, Pinta, sí señor, ahí está, el Sal, si puedes, y Andariego, Andariego de Bella Vista, se fue, se fue, se fue, se fue, y ahí está, el Sal, si puedes, y Andariego, Andariego de Bella Vista, se fue, se fue, se fue, y ahí está, el Sal, si puedes, de Rancho Lagotera, Timbo de Jalisco, y el Domingo de Rondal Salta, de los hermanos Ávila y el San Juanito de Rondal Salta, y ahí está, el Sal, si puedes, y ahí está, el Sal, si puedes, y ahí está, el Sal, si puedes, y ahí está, señoras y señores, atención, Timbo de Jalisco, ¡Fuerza! 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 ¡Sí, señora de San Sal, La Sal, la Sal, la Sal y la he dominado, y ahí está, Timbo, Timbo, Timbo! Dice, cap Brent. ¡Sí, cap Antecaté fatigado! Dice, cap Antecaté fatigado, dice, de Americano Salta, y ahí está, el Battlefield, se fue, a Timbo, se fue, a Timbo! ¡Viva! ¡Sí, señor! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está la jugada! ¡Ahí está Frieto! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El rey sin corona de la lotera! ¡Empieza el reelete! ¡Empieza el cambio Frieto! ¡Se mantiene arriba! ¡Defendiéndose sabroso! ¡Defendiéndose solito! ¡Ahí está la jugada! ¡Dónde está el aplauso! ¡Dónde está el aplauso mi público! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Frieto de Santa Cruz! ¡Y ahí decide abandonar! ¡Vámonos, fechando de gana! ¡Ahí está la salida, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Este es el bar de regla! ¡Vaya cuidado! ¡Cuidado, muchachos! ¡Gracias! ¡Ale mayoria! ¡Frieto de Santa Cruz! ¡Gracias! 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 ¡Y ese alurioso! ¡Muchas bien, señor! ¡Ahí está! ¡El conejito! ¡Conejito y trabajo de Rancho de San Juan! ¡Ahí está, muchacho! ¡Ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Con el sabor a caritero! ¡Se me quita las emociones! ¡Vamos aprovechando el momento, muchachos! ¡Vamos aprovechando el momento! ¡Ahí está! ¡El coyote dice, ¡Vamos, señoras y señores! ¡Ahí está, Lassalina! ¡Ahí está! ¡Vuelve a Lassalina y Chivero! ¡Chivero, Jalisco! ¡Y el coyote va a manchararte! ¡Se fue, señoras y señores! ¡Muchas bien, señoras y señores! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Ahí está, Lassalina y Chivero! ¡Chivero, Jalisco! ¡Esta, llanto, la manchagna! ¡Esta, llanto! ¡ SAR Rechts, regresa, regresa! ¡Se fue, señoras y señores! ¡Lassalina y Chivero! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Se fue, señoras y señores! ¡Vamos a alguien! ¡Sí, señoras y señores! ¡Que notan, schneller, no! ¡Esto, das, jaque! ¡Se fue! ¡Gracias! 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 Gracias.